hola mi amor y ese milagro que está por acá amor es que te venía a dejar mi invitación porque el sábado es mi cumpleaños y quería ver si puede hacerlo ah en serio el sábado está de cumpleaños amor guau se me había olvidado mil disculpas amor pero si ahí voy a estar amor yo sé que esa fiesta va a estar para estar buenísima que tiene bastante invitado que amora y voy a estar no te preocupes y mi regalo también hay bastante ok otro gasto más como algo para no gastar tengo que llevarle regalo y desajustar la plata que tengo ya sé lo que voy a hacer voy a terminar con ella y después del cumpleaños regreso con ella no 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 pero no mejor no porque no vaya a ser que después no regrese conmigo ni modo tengo que llevarle dice ahí muestra de cariño en efectivo vamos a ver como ajusto ahí para llevarle algo ni modo una semana después pues y 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